Música 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 Bienvenidos a Youtube Yo soy Enrique Damos y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, si esta es la primera vez que ves alguno de mis videos o mi canal, te invito a que te suscribas en el botón rojo de acá abajo que dice suscribirse y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo cuando lo subas. Amigos, como ya vieron en el título de acá abajo hoy voy a estar reaccionando al Roll Yourself Challenge 2.0 de Kika Nieto. Y aunque ustedes digan que los Roll Yourself ya están pasados de moda, para mí no. Yo los tengo descargados y los tengo cantando, cantando, cantando cada día sin pasar de moda para mí. El mismo caso que Kika Nieto porque pues se le ocurre subir el 2.0 como ya lo hizo Kaeli, Lulu99 y varios youtubers que no les gustó su primer Ross y decidieron hacer otro. Como en todos los videos, antes de comenzar con la reacción quiero mandar unos pocos saludos un saludo para JennyMM un saludo para Liz Andrade y por último un gran saludo a Gael Villanueva. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan en cada video y los quiero mucho. Amigos, si ustedes se estuvieron preguntando por qué falté con video este fin de semana que pasó, pero la razón es que no tuve tiempo de grabar un video entonces yo quiero hacer un video bien editado y todo. No un video X. Entonces entiéndanme. Una de las cosas que decidí fue hacer un video y subirlo un día cualquiera, pero bien editado. Y no tenerlo que subir a fuerza un día en específico, pero editado ahí se va. O sea, me entienden, me entienden. Amigos, perdónenme la música de fondo, pero... Hace mucho que no subía video en este fondo pero esta es luz natural no es luz artificial. Sé que esto he salido del tema completamente pero quiero decirles que últimamente en redes sociales está un tag o bueno, no es un tag, es como un reto un hashtag, un trending topic, no sé. Son como que partes de series películas, novelas, lo que sea y le ponen la musiquita de fondo de la rosa de Guadalupe. Entonces, yo hoy acabo de crear uno entonces aquí se los voy a dejar. Si les gustó denle like, si no les gustó también. Y bueno amigos, pues ya sin más preámbulos vamos a empezar. Y bueno amigos, pues aquí ya tengo el Road Yourself Challenge 2.0 de Kika Nieto. Vamos a empezar. Gracias. 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 Eso de que use voz, la verdad, no lo creo. La verdad sí mejoró mucho su voz no sé si se metió a clases de canto o así porque su primer Road Yourself que estuvo un poquito rarito. Eres fea, eres flaca, engreída y malcriada dizque cristiana y muy santita y no te aguantas ni a ti misma eres presumida, arrogante y maliciosa eres vanidosa, venendosa y mentirosa o sea, sus caras son como de que mucho jorajias a los haters. Quiero que fuera fácil o valioso no lo que es. Cada pulmada en el agua y el quinto rap es en el barrio. Bueno, miren, la actuación y eso está súper cool. La grabación, la actuación, todo, todo, todo está padre. El ritmo está padre. Obviamente que si hacen Road Yourself 2.0 es porque le van a meter más empeño más dedicación y aclarar las cosas que estuvieron mal o feas en el primero. Como Lulu 99. Kika gana un premio. Tendencia. Kika ayudó a los venezolanos. Tendencia. Kika sacó sus cuadernos. Tendencia. Kika respira. Kika respira. Oh, qué cool. No, pues aquí ya están poniendo todas las... Aquí ya están poniendo todas las presentaciones y los créditos, todo. Bueno, como pudieron ver no hice ninguna cara de... Al contrario, mi cara fue como de que impactado porque el número uno lo mejoró demasiado y más su voz ya que si todos vieron su primer Road Yourself estaba afinada solo que en el momento del coro era como de que Yo soy Kika nieto y desafiñaba mucho. Y bueno amigos, este fue absolutamente todo el video de hoy. Espero que les haya gustado y encantado mucho pero mucho tanto como a mí. Si quieren más videos como estos no se olviden de dejar su gran like. Igualmente ya saben que si ustedes quieren su saludo coméntenlo en la cajita de comentarios de acá abajo. Absolutamente todo los estaré leyendo. Y les estaré dando su like y su carasocito. No se olviden jamás que los quiero demasiado, demasiado, demasiado. Muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo que me dan. Nos vemos hasta la próxima y bye.